Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Hola retrasos de YouTube. Vale, ya ha empezado. Ricky aquí, aquí... Pues eso, ¿no? Ricky. Ah, ¿estás grabando? Sí, sí, estoy grabando. ¿Qué tal, qué tal? Eso es muy retarder, ¿vale? Es muy retarder. Ah, estás grabando, pero si sabías que estaba grabando desde un principio. Ya, pero como siempre dices tus amigos de YouTube cuando empezamos las partidas, pues suponía que era nosotros. Ah, sí, no, lo digo por mi retraso, amigos de YouTube siempre. Claro. ¿En mi TLS o no en mi TLS, Ricky? Eh, en mi TLS, en mi TLS. ¿O vas a rojo primero? Yo, yo empiezo rojo. ¿Por qué me pire? Yo rojo. Eh, yes, yes, tie. Es mi TLS. Es mi TLS. Es mi TLS. Es mi TLS. Tío, me pido Atros y me tiene que tocar otro Atros, Ricky, en serio. Mira que no es bueno. Ahora mismo con... Después del Worlds y demás, es normal ver a Atros. Bastante frecuente. Estoy deseando que nos den la skin del Gol, tío, Ricky. Cuando... La de Elise. La de Elise. Eh, fíjate que yo tengo a Elise. ¿No la tienes? Pero... No, pero me gusta... O sea, me gusta como queda. Está guay. Pues... Me hubiera gustado más Jarvan victorioso o Hanna victoriosa, pero oye... ¿Pero esa skin va a ser única para nosotros o la va a poder comprar todo el mundo? Eh... Única. Única. Es como Hanna victorias y Jarvan victorioso. ¿Y eso es para quién se lo dan? ¿Eh? ¿Eso es para quién se lo dan? Para los que consiguen oro o más. Platino, ¿no? Eh... Platino, diamante... Challenger... Qué cabrones, yo quiero. Tú también tienes, ¿no? Vamos a tenerle. Uy, un Atro salvaje. ¿Tú quién crees que ganará, Ricky? Dos Atros salvajes. Eh... Yo creo que ganará Atrox. ¿Atrox rojo o azul? Atrox rojo, claramente. Atrox rojo va a ganar, ¿no? Si yo no te voy a gankear ni nada, ¿sabes? Ni una. Ni una. Ni una. Ni una. Bueno, a lo mejor una, pero solo para pedear. Puede que dos. Para pedear otra vez. ¡Gankeame, ricasio! Eh... Voy, retrasio. Quédate poco para atrás. Ah, mira. Ah, vas con la larga. Vas con las largas puestas, eh. No puedes estar en el momento. No tenemos una larga. No tenemos una larga, no tenemos soledad. No tenemos soledad, no tenemos soledad. Sí, eso es un malo. ¡Pero bueno, ni una... De nada, es soledad. ¡Pero bueno! No tenemos soledad. Se la ha quitado ¿La has quitado? Uhhh mira como se ha quedado tío Pero se la has quitado o no se la has quitado No, no se la has quitado Ehhh Ahora si se la ha quitado Ricky Vale 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 Baila la B Baila la B Ya no tiene pasive eh Baila la B por allá Baila la B por allá Baila la B por allá Y encima no tiene mana Oriana Venga nos vemos Atrox Buena Atroxita Eh Atrox rojo gana eh Atrox rojo Atrox rojo Ricky te lo he dicho Atrox rojo Te lo he dicho o no te lo he dicho Atrox rojo Os recibirán con vos Y yo tengo pasiva Jajajaja Jajajaja 2-0 no esta mal no esta mal no esta mal No esta mal ricasio Jajajaja Jajajaja Aquí hay un blue eh Todavía Si si es que me ha ido a matar al devoto He hecho un KS rico rico A ver que se ha pillado el Atrox Ostia le reviento Se ha pillado una armor solo Se lo va a hacer tanky o que? Siiii no se He visto mucha gente que solo hace full tank Aunque no entiendo por que A lo mejor por el hecho de que se regenera mucho la vida Si Atrox es full Es full asesino si es full damage No entiendo por que hacen eso 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 Realmente he visto mucho por todo La victoria es eterna Bueno con la tonteria si te aguanta un poco Con las ostias A mi lo que me han puesto finos son los mio Que vas? Y pa que vas? Trollo Pa que vas? Tranqui tranqui que el no tiene pasiva yo si Ah bueno Eh Hago blue y voy para allá Es más se lo voy a dar a Ori 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 blue Si vi un buen jungle Y voy a darle blue Que joputa me ha quitado la pasiva ahora el Es la mayor mentira de la historia Ohhhh La ver nos saca a relucir nuestro verdadero señor Destrojado fracasado En el hospital Como la cinta que no nos mantiene Voy para todo Vente, vente, lo viviamos Oh 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 Vente Esta es la booty ahora mismo, retrasado ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, Ricky? ¿Qué me estás contando? ¿Me estabas contando algo, Ricky, o no? ¡Uh, qué guapa mi niña! ¡Madre, que se ha cortado el pelo! ¡Pero qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Muaca! ¡Mira qué guapa con el pelo cortito! ¡Mírala, mírala! Es que no la podéis ver, pero joder Se ha puesto todo buenorra, tío Estás todo buena, nena Estás todo buena, ya está Ricky, está todo buena Gracias No, tú no Ah, pues diría que estoy grabando Que no me venga a tocarme los huevos, que ya viene el campes aquí ¡Ricky! Dile hola, campes Viene el campasio Cuidad de vuestra forma Madre mía Viene la vi y me hago a los dos, ¿sabes? ¡Aaah! ¿La vi...ste o no la viste? ¿La viste o no la viste? El miedo se vuelve a furiar Mira si es que el gilipollas se le ha hecho tanky ¿Sabes? Voy pato, voy pato, voy pato Voy pato, tiene pasiva, pero da igual, tengo yo también La quitamos, al menos Vale Vale, y muere Ni un asist Claro, si ya me lo he hecho yo solo ¿Para qué asistan, tío? Pero así, venga, tío ¿Para qué asistan, Ricky? ¿Para qué quieres una asistencia? ¿Para qué quieres una asistencia, Ricky? Que no, que no, tío Si las asistencias no sirven pana, tío Viene a top y no se hace ni asistencia ¡Qué cheto el atro! Tiramos, anda Tiramos la segunda, si eso Vale Bueno, la segunda ni de coña, pero... Yo me iría, ¿eh? Sí Sí Vamos a hacernos esto, ¿no? Aunque así El rojo, el rojo, vamos a ver si está El rojo lo tiene B Mira B por si acaso, pero lo tiene B Mira, 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 mira ¿Un regalito? Un regalito, un regalito, un regalito ¡Free red! ¡Free red! Espera, ¿Voy para arriba? Sí, claro Ahora, ahora, rápido ¡Hola, Atros! ¡Hola, Atros! ¡De Bates! ¡Hi! ¡Hi, motherfucker! ¡Pero no ves 3 que tengo pasiva, tío Estás tonto ¡Ay, Ricky, que me quieren pillar! Pero no me van a pillar ¡Hasta luego 3! ¡Nos vemos! ¡Me lo hago, eh! ¡Me lo hago, eh! ¡Ah, porque viene B detrás! ¡Si no, me cago en la puta! Si me lo hacía Sí, porque encima tienes toda la mierda de pasiva Salud, Ricky Ay, no me llega ¿Por qué poquito no me llega? Espera, voy a hacerme los No me llega nomás Son 1800 Voy a hacerme los lobos A ver si me llega Para la hoja, ya ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Espera, Atros, que voy para arriba! ¡Esperame, esperame, que te diveo hasta bajo la torre y todo! ¡Cuidado, la B! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Mierda! ¡Ula! ¡Ese, esa! ¡Qué buena! ¡Ula! ¡Qué ashe! ¡Y al Mazza ese le matamos! ¡Le matamos! ¡Le diveamos! ¡Le diveamos! ¡Tengo pasiva! ¡Wow, wow, wow! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Un 3! ¡Un 3! ¡Un 3! Podéis hacer el dragón Que no está en la jungla, ¿eh? Y el top está top ¡Mirad! ¡No, no, no! ¡Uy, no, no, no! ¡Buena, buena, buena! Perdona, perdona, Thresh ¿Hola? Voy a, voy a top que te voy a guardar O sea, tengo que dar con top ¡Eh, pie al azul, pie al azul que acaba de salir! ¡El suyo! ¡Voy, voy, voy! ¡Sale ahora! ¡No voy a por el Kog! Vale, vete a por el Kog Aunque ya lo tiene este, ¿eh? Se lo hace el 3, ¿no? Se lo hace, se lo hace, se lo hace Legendario ya minuto 12 A ver, legendario minuto 12 ¡Ay, que me ha quitado la pasiva con su pasiva! ¿Pero qué es esto? ¿Pasiva por pasiva o qué, tío? Me cago en la puta Oye, aquí el azul no está, ¿eh? Dragón, Drake, Drake ¡DRAKE! ¡DRAKE! ¡Ah, sí! ¡Vamos, vamos! ¡DRAKEamos, drakeamos! Los auténticos guerreros nacen de la sangre El blue ha salido, ¿eh? ¿Ahora mismo? Sí Yo me estoy haciendo el blue, no puedo ir Ya voy, ¿eh? Cuidado de la historia Cuidado, cuidado, cuidado Ya, ya, tranqui, tranqui, me piro, me piro Me las pilo a base, chavales, nos vemos El top Ahora voy para allá, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui que voy Va, partidame, estoy haciendo no ricky, a ver cómo voy 8-0 Muy bien, 8-0, muy bien Cago en la puta Ha ganado el Atros rojo al final, ¿no? Muy bien, tío Es que he ido a Fedear, pero al final ganado ahí Has ido a Fedear, ¿no? Si lo sabía Defiende, defiende, Ricasio, que va el Atros Pues yo sigo pa'lante, ¿eh? Yo sigo, si el Atros este no viene Sigue ahí, ¿eh? Sigue por ahí Sí, sí, yo voy a tirar torre Bueno, voy a intentarlo Vamos, vamos, que ha tirado torre Vamos Hostia, chaval Vaya hostias, mete el Aser Torre de abajo en caída también Torre de top en caída Bah, es que... ¿En serio? Esto es GG, ¿eh? Esto es maestro GG Hola, B Vaya baliza DT Dos contra mí Dos contra mí Dos contra mí Os mato a todos Me hago la penta Me hago la penta Ven, tres, ven, ven Me hago la penta Si hace falta, ¿eh? Buah, ya tengo pasiva Ay, como te has ido Oh, que hostia Vaya Wumbo combo ¡Legendario, Ricasio! Espera, que me hago los dos A los tres A los tres Venga, otro día Otro día Sí, sí, encima me pillas Gracias Me has acercado Y me acerca ¿Sabes, Ricky, lo que te quiero decir? Ya, ya, ya Es que es más oga Que lo quiere Quiere la acción desde cerca Que me mata Que me mata Como te mate Te borro A ver cómo voy Hostia, voy 16-0 Que no me maten Por favor Más velocidad ¿Te parece bien, Ricky? Eh, déjame pasar Eh, déjame pasar ¿Ha visto, camper? Solo voy Solo voy Solo voy 16-0 ¿Qué te parece? Se podría mejorar, ¿no? Claro, claro El Atron dice No habéis terminado Losers Pero mira lo que dice el Atron No habéis terminado Losers Me pone, me pone ¿Sabes? Espera, Atron Que voy para allá Joder, no le quería tirar la hoja Pero me ha hecho tirársela, tío No le quería tirar la hoja Pero me ha hecho tirársela Porque se iba, ¿sabes? ¿Qué le has puesto, Ricky? Que intente conseguir alguna baja Vaya saltos que pego Me cago en la hostia ¡Estos no quieren! ¡Estos no quieren venir! Pero Zerich, ¿qué haces, tío? Pues nada Puseo por abajo Puseo por abajo, Ricky Por el bot Que sé que te gusta Me alegro, me alegro, me alegro Por el bot Por el botásio También legendario la Ase Joder Aquí todos legendarios, eh ¡Eh, eh, eh! Puseo, tío, torre Inhibridor Si hace falta Van para ti Que vengan Que vengan Que vengan Que tengo ulti Tengo de to Lo tengo de to, papi li GG Gente Ppa Quem Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y de ahí recordad Votadlo Like favoritos Por el ricasio Este de los cojones Que vaya ganción Me has hecho más buenos Esa es la polla, tío Que retarde Así que nada, gente Nos vemos en la siguiente Un saludo y hasta la próxima Chao ¡Gracias!